... Pues ahí van los... ...los canijos Dos de Tecamachalco Un chico de Tehuacán E Iris que es de Puebla Ahorita es el tercer día Vamos saliendo de Temuac Todos vienen contentos, nos pudimos dar un baño ayer con agua caliente El policía que la vez pasada nos ayudó, nos dio toda una vuelta por las iglesias de Temuac Una vez más nos apoyó, nos ofreció para poder dormir Conocimos a sus hijas, a su esposa Estuvimos comiendo bien rico la verdad, la pasamos bien Y bueno, hoy nada más son como 28 kilómetros Que están muy fáciles, ¿no? Pero para ellos les va a servir bastante para que descansen Porque ya ayer sí fue un día pesado Y se preparen para Tepoztlán, que es pura subida Ya luego les comentaré cómo van y cómo se sienten también ellos Nos vemos